Las familias de Caneto y la MIPA Ochinebro han presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón con el fin de recurrir la orden de cierre de la escuela el pasado mes de noviembre al considerar que se ha realizado de forma irregular. Por ello, solicitan al Tribunal la adopción de medidas cautelares como solución parcial a la actual situación que están sufriendo los 21 alumnos afectados y, por supuesto, sus familias. En representación de dichas familias, Peña Pérez Salcedo nos hablaba de la interposición de este recurso, como decimos, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que deberá emitir una primera resolución en relación a esas medidas cautelares a finales de este mes de enero. Bueno, Peña, decíamos que se cambia la estrategia. Es una pena haber tenido que llegar a esto, pero me ha quedado otra. Sí, así es. Al fin y al cabo, pues es una decisión que hemos tomado, vistos un poco por la obligación de la situación. No ha sido tampoco fácil de tomar ni agradable, porque, pues bueno, quieras que no, pues lo ideal hubiera sido poder llegar a un entendimiento y encontrar una alternativa a esta solución que se había dado con el transporte escolar. Al margen de si prospera o no el expediente de creación de escuela, de que finalmente ese tema, pues bueno, lleve su curso. Pero con la situación actual que tenemos, con los niños sin escolarizar y sin ningún tipo de respuesta, más que el silencio por parte del departamento, pues bueno, pues hemos visto que la situación, pues necesitamos que cambie y que el camino que nos quedaba es este y pues a por él. Porque queríamos que eso, que el curso avanza, nos ponemos ya en el segundo trimestre y ha obligado casi dar algún paso. Sí, eso es. O sea, al final parece que puede ser poco tiempo, porque hayan pasado dos meses desde que sucedió esta situación, ¿no? Desde que sucedió todo esto, pero dos meses, tanto para una persona en la que su día a día es esto, es mucho, ¿no? Al final cada día pesa y cuesta. Y luego pensando en los niños y las niñas, estamos ya en el segundo trimestre, el segundo trimestre vuela y en el tercero ya el curso se cierra, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, aunque creemos que les estamos ofreciendo cierta calidad en lo que estamos haciendo, al final están sin escolarizar, hay niños y niñas que no van a poder ser, bueno, en general ninguno evaluado, pero hay cursos clave, ¿no? Como por ejemplo, quien está en el paso ya a secundaria y que el hecho de que el curso avance sin soluciones, pues es una situación grave para algunos de ellos. Entonces, no puede ser. No podemos esperar a que pasen dos meses, pase el curso y esto no se haya solucionado, al menos de una forma transitoria, hasta que el expediente de la escuela se aclare y se finalice. Decíamos, pues, que se llega a los tribunales, ¿no? Cuéntanos un poco con qué figura, en qué forma. Bueno, pues al final se ha presentado un recurso contencioso administrativo con petición de medidas cautelares. Se ha hecho así porque la petición de medidas cautelares lo que permite es, bueno, tiene dos vías. Por un lado está, cuando se toma una decisión, antes de que esa decisión se materialice, se frena con las medidas cautelares que eso se ejecute hasta que haya un juicio y en ese juicio se determine qué se hace. La otra vía, que sería nuestro caso, que tiene una complejidad añadida, nada es fácil, ¿no?, en esta situación. Entonces, en este caso se piden unas medidas cautelares positivas, que significa que una medida que se ha tomado, que se ha adoptado, que ya se ha ejecutado, pueda reconducirse, retomarse, volver a la situación anterior a la que había, hasta que en un juicio se determine qué se hace. En un juicio, o si previo a un juicio se puede solucionar la situación por otras vías, que confiemos que pueda ser así, que la vía administrativa y de diálogo sigue abierta por nuestra parte, por supuesto, y esa posibilidad sigue existiendo a nivel legal, a pesar de presentar el recurso, pues permite esto, ¿no?, lo de las medidas cautelares, volver a la situación que teníamos y desde ahí ver qué pasa con las aulas, con el expediente de escuela y con el centro en Caneto. ¿Eso está por decidir, revertir esa situación? ¿Lo decidirá el juzgado? Eso es, eso lo decide el juez. ¿Eso previamente al juicio? Eso es previamente al juicio, sí. Para volver la situación a como... Eso es, es como la primera medida que se toma, ¿no? ¿Eso se podría saber pronto? ¿Sabéis algo? Bueno, tiene unos plazos, en realidad son bastante breves. Ahora ya se ha notificado de otra parte que se ha presentado el recurso. Tienen, creo que eran cinco días hábiles para presentar documentación, argumentos contra argumentos, oponerse o no a esta medida, que esto ahora lo hablamos. Y después el juez pues toma su decisión y creemos que de cara a final de mes, más o menos, un mes, puede estar tomada esta decisión. Y bueno, pues si considera que los argumentos presentados son de peso suficiente, pues podríamos volver a la situación que teníamos y ya desde ahí ver qué pasa con la escuela. Y ya, si se llega a juicio o no, pues por lo menos se recuperaría este punto de partida. Eso es, se recupera el punto de partida y desde ahí nos ponemos a hablar de qué es lo que está pasando y qué hace falta, ¿no? Y ahí ponerse a trabajar pues desde el dejar a los niños y a las niñas tranquilos, ¿no? Y ver qué soluciones se le pueden dar pues en la mayor brevedad posible para que realmente todo se solucione, ¿no? No solo el primer problema grave que tenemos, sino los dos, ¿no? La escuela en sí, en general. Porque decías que en declaraciones de hoy mismo, desde el Departamento de Educación, se sigue haciendo lo mismo. La falta de seguridad de hablar, ¿no? Claro, a ver, aquí pues eso, apelamos un poquito al sentido común. Llevamos cinco años con las aulas abiertas en las que no ha pasado absolutamente nada. O sea, ni grave, ni no grave, ni grande, ni pequeño. No ha habido ningún accidente, no ha habido ningún problema. Decías, ¿las casas están no homologadas? Claro, las tres aulas, es lo que, una de las cosas que salían las declaraciones de este mediodía por parte del Departamento, era el peligro de las casetas con las estufas de madera. Es unas casetas homologadas, con sus certificaciones, instaladas, bien instaladas. Lo mismo las estufas, unas estufas que no están hechas de cualquier manera. Son compradas, tienen una fábrica, tienen unas garantías y tienen unas certificaciones y unas homologaciones. La instalación está bien hecha. Quiero decir, esto no es algo de que en cualquier momento esto prende. En el caso de que fuera también en los informes técnicos que ya se han emitido a nivel de un arquitecto y una arquitecta, decir, aunque el riesgo de incendio puede estar, porque está en muchos lugares, no solo en este, sino el riesgo de incendio existe en la vida, pero bueno, con las estufas es verdad que estás con el fuego. El riesgo para los niños, teniendo en cuenta las dimensiones de las casetas, la forma en la que están, porque hay evacuaciones en la más grande, hay evacuaciones por ambos lados, en las pequeñas, es inmediata. O sea, el riesgo real que corren los niños y el peligro que puedan tener es mínimo, es muy mínimo. Entonces, si comparamos esto con los riesgos que supone el traslado en carretera, que es una carretera manifestamente ya peligrosa, que sabemos cómo es. Hablábamos de un accidente mortal en los últimos días, lamentablemente, en esa carretera. Además, lamentablemente, esto hace poquitos días en Naviades ha fallecido un hombre por un accidente en esta carretera, un hombre que se conocía el trayecto, un hombre que sabía lo que tenía la carretera, y bueno, pues es que es una carretera con muchas curvas, sin protecciones, curvas cerradas, hielo, o vagos, no es una carretera segura, ¿no? Y esto ya se sabe. Entonces, estos riesgos a los que se hace referencia, también se aludía este mediodía al tema del cerco electrificado, que ya es como el hartazgo, ¿no? De no conocer la zona rural, de no conocer los territorios, es un pastor eléctrico del pueblo, que además solo se enciende de noche, que esto no tiene que ver con la escuela, que no supone un riesgo para el alumnado, que sentimos que siga habiendo como esa intención de decir que no, ¿no? Lamentablemente, pero sí que es cierto que a nivel de argumentos de peso, pues sentimos que caen por su propio peso, ¿no? Que no son suficientes, pero claro, esto lo tendrá que valorar el juez, que igual para él, y con conocimientos de los que no somos expertos, evidentemente, pues tendrá que tomar su decisión, pero... Pero en este margen, en estos días, pues sí que además prácticamente el 100% de los partidos de la oposición están pidiendo, por favor, que no haya oposición a estas medidas cautelares, que sea el juez quien decida si se puede asumir esta responsabilidad por... que no quiera asumir el departamento, ¿no? Pero si no quiere asumir el departamento, vale, pero que haya unas medidas cautelares y que se... y que se siga adelante, ¿no? Si lo decide un juez, y ya está, ¿no? Y ellos se quedan tranquilos con esos miedos, o esa sensación que tienen de inseguridad y de no querer asumir cierta responsabilidad que tocar, ¿no? Y que se asume en el 100% de centros de todo Aragón, pero bueno, si tenemos que recorrer a la vía judicial para que esto se materialice, pues que se haga, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ver un poco qué pasa y que realmente, pues no hagan otra vez esa oposición con argumentos o testimonios, ¿no? Que ya están más que revocados y demostrados y que... Pues que... Bueno, dices que será el juez, entiendo que es el de Voltaña el que corresponde. Se ha presentado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, directamente en Zaragoza, sí. Al tratarse de un tema de lo social, igual. Y contencioso. A nivel contencioso está el provincial y el general de Zaragoza. Y se ha presentado. Se ha presentado. Ahí en Zaragoza también el nivel de trámite se agiliza, va más rápido. Creíamos que... Bueno, esto también es asesoramiento. Pues la abogada que tenemos y las personas que están en el equipo de la abogada, pues lo han decidido así, maravilloso, y adelante, y ahí ya tenemos asesoramiento. Está en Zaragoza el núcleo, ¿no? Que casi es más... Ya vas un poco al... Bueno, y la competencia, o sea, autonómica, entonces, bueno. Claro. Ahí. Bueno, pues a ver si va ágil ese... Mientras tanto, vosotros seguís... Seguís explicando el problema, seguís recabando apoyos, apoyos de todo tipo. Hablábamos de apoyos a nivel docente que habéis recibido. También están llegando apoyos de otro tipo, económico incluso, porque hay que hacer frente no solo a seguir con la escuela, sino ahora a hacer frente a este proceso judicial. Sí, 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 eso es. Estamos manteniendo pues todo lo que supone una escuela, con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestros aportes. Y pues afortunadamente se ha venido personas que están apoyando eso y se están recibiendo donaciones y se agradecen un montón, aparte del apoyo de gente voluntaria que está viniendo también. Y bueno, ya los apoyos que recibes, pues bueno, a nivel general, ¿no? De decir, venga, adelante no, tiene sentido lo que estáis haciendo, no paréis y adelante, ¿no? Entonces eso pues también se agradece. Y esto, para darlo a conocer y conseguir más apoyos todavía, seguís con las charlas, como la que estuvimos el último día. Sí, eso es. A nivel general, ¿se había hecho ya alguna previamente? Sí, para conseguir apoyos y también para dar información, porque seguimos escuchando argumentos del tipo, no lo sé, porque también, pues cómo nació esta era de Caneto, cómo sé, porque Caneto pertenece a la Comunicación Hidrográfica del Ebro, es una asociación que hizo un acuerdo con la CHE, de cesión, etc., ¿no? Pero la gente sigue pensando que estamos ahí de prestado, ¿no? Y que no se paga IBI, que no se pagan suministros, ¿no? Ahí pagamos impuestos como cualquier población, de cualquier municipio. Y se sigue pensando, ¿no? Pues por un lado eso y por otro lado, pues que bueno, que si no hay escuela en Caneto, pues que mandemos a los críos a cualquier otro sitio. Y dices, ostras, es que tampoco se conoce esta realidad, ¿no? Y las charlas están ayudando mucho a aterrizar realmente en la información directa y no a la idea que se hace a través de, o prejuicios que pueda haber, ¿no? Antes, anteriormente. Desconocimiento, desconocimiento. Y bueno, pues noticias que han salido también, pues bueno, que han generado mucha confusión, ¿no? Y hombre, lo que se estáis en esa situación es que normal. Es que no estamos en esa situación, es que los niños ya están bien, ¿no? Y todo el que ha venido a Caneto lo ha corroborado. Entonces, bueno, creemos que las charlas sirven para eso. Entonces, pues ahí seguimos. La idea ahora es, de cara a final de mes, todavía está sin agenda, pero está pendiente programar una en la FUEBA, en el Valle, y otra en la INSA, a nivel de comarca, de sobrarme. Y luego sí que tenemos agendadas, pues con el equipo que, creo, esto lo vas a tener que evitar. No te entiendo. Y después sí que tenemos agendadas tres charlas coloquio de la mano del equipo del documental Donde Quisimos Vivir, que es un documental que se estrenó en Graus, además, a primeros de diciembre, tuvo el estreno mundial, aquí, porque dos de las personas que están en el equipo tienen, bueno, son aragonesas, tenían cercanía con el pueblo, vínculos, y bueno, entonces, bueno, pues con este documental, que es la verdad que muy interesante, en la que sale uno de los pueblos que sale en el documental es Clamosa, incluso hay algún testimonio de personas de Caneto, y entonces, bueno, pues pareció interesante, hablando con ellas, el que después de las proyecciones que tenían previstas, pudiéramos hacer también un coloquio de una situación actual, ¿no? El documental habla de que no caiga en el olvido la realidad que hubo en ciertos pueblos de Aragón, con todo el tema de la construcción de los pantanos y lo que supuso la ciudad de los pueblos, la marcha de tu hogar, y personas que podían, pues seguir contando lo que pasaba y que se ven vivas y que lo vivieron, lo sufrieron y que eso no cayera, pues eso es lo que he dicho en el olvido. Entonces, traer esa situación al presente, ¿no? Es decir, eso ya no se puede cambiar, pero a día de hoy tenemos la posibilidad de seguir manteniendo vivos los pueblos de las montañas, ¿no? Y en su día podían ser los pantanos, ahora pueden ser igual otro tipo de políticas del gobierno que pueden hacer peligrar el mundo rural, las escuelas rurales y en concreto en este caso, pues Caneto, es una realidad. O sea, si la escuela de Caneto no prospera, el pueblo probablemente no pueda continuar como está. Y podemos recordar para, imagínate, alguien que no sabe nada, que es que hay un número de niños importante con el que otros pueblos tienen de sobra esa escuela, ¿no? Que no hacen falta ni tantos niños en Aragón para tener la escuela. No, no, no. En Caneto hay 21 y hablamos de que hay muchísimas escuelas que están en torno a 5 niños que no llegan a 10 y bienvenidas sean y que sigan por muchos años y con las distancias que tienen, ¿no? Y bueno, estas charlas serán dos de ellas en Zaragoza, una este sábado día 13, a las 5 de la tarde será la proyección del documental y después será el coloquio en el Centro Cívico de Delicias, a lado de Cortés de Aragón, cerquita en el Palacio de la Aljacería, y luego otra será el 27 de enero en Sabiñaniego, en un centro que se ha abierto hace poquito que se llama Melonera, y será también por la tarde, y el día 4 de febrero que será también a las 5 de la tarde en Zaragoza, en él, este es el Centro Cívico Estación del Norte, creo que se llama. Así que bueno, pues, porque quiera, la verdad que el documental es un... Un muy buen ahí que habéis hecho con este documental, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pues ahí estaremos. Bueno, pues nada, gracias por contarnos esa última hora, a ver si esto supone un espaldarazo, un asunto que parece que se estaba ya enquistando ahora, y si no ha habido posibilidad de hablar, pues que sean instancias judiciales las que decidan, ¿no? Ya no quedaba otra. Sí, así es, es que el paso que había que dar, ¿no? Y pues a ver, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues como tarea a final de mes, te esperamos para que nos cuentes, a ver si se puede retrotraer esa situación hasta principios de octubre, y de momento la cosa volviera, eso de entrada sería una buena noticia ya. Sí, sí, y luego ya, pues, el otro trabajo. Sí, eso es. Perfecto, como siempre, muchísimas gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti.